Frases Celebres para el 2021 Audio de Roger Swider with CNRO44 Aquel que teme sufrir ya sufre lo que teme. Michel de M-O-N-T-A-I-G-N-E Un gran hombre demuestra su grandeza por la forma en que trata a los pequeños. Thomas Carlyle La derrota suele ser pasajera. Es la claudicación lo que la vuelve permanente. Merlin Voss S-A-V-A-N-T Ley de tu suicidio en el periódico y me pareció injusta tu protesta. Gonzalo Arango Para que el alma esté tranquila. No hay que maltratarla ni fatigarla con empresas numerosas. Importantes y más allá de sus fuerzas. Cénica Aquellos a quienes se supone ociosos son los que algunas veces hacen las cosas más grandes. Cénica Cada jornada es una pequeña vida. Cada despertar y cada momento de levantarse un pequeño nacimiento. Cada mañana fresca una Pequeña juventud Arthur Schopenhauer Nadie puede lastimarte si tú no lo quieres, pues solo serás lastimado si consideras que te han lastimado. Epicteto Los hombres son como los números que no adquieren valor sino por la posición que ocupan. Napoleon El verdadero defecto consiste en tener defectos y no tratar de corregirlos. Confucio Confucio Lo poco que he aprendido carece de valor comparado con lo que ignoro y no desespero en aprender. R. N. Descartes Hoy me ha visitado la tristeza con los ojos llenos de Lágrimas Lágrimas Destruimos la esclavitud pero no el racismo. Dar con ostentación es mucho peor que no dar. Descansar demasiado es oxidarse. Eduardo Carranza Henry C. O. M. M. A. G. R. Papa Clemente XIV Sir Walter Scott Integridad es decirse la verdad a sí mismo. Y honestidad es decirles la verdad a los demás. Spencer Hansen Algún dinero evita preocupaciones, mucho, las atrae. Confucio Desprenderse de una realidad no es nada, lo heroico es desprenderse de un sueño. Rafael Barreto Nadie nos puede derrotar a menos que primero nos dé R. R. O. T. M. O. S. A. Nosotros mismos. Dwight Eisenhower No hagamos comparaciones, alegrémonos de nuestra suerte. Quien se tortura por alguien más feliz que él, no será por eso más feliz. Agradece más bien lo que has recibido, aguarda el resto y regocíjate de no estar satisfecho. Es un placer de ver esperar todavía. Cénica O. S. A. O. S. A.